Música Breves del espectáculo, Cristian Nodal responde que adora su tatuaje de los ojos de Belinda. Hola, les comento que Cristian Nodal dio una entrevista a la revista GQ México, donde habló del significado de todos los tatuajes que decoran su cuerpo, pues cada uno tiene mucha importancia para él. El famoso cantautor se ha tatuado varias veces en honor de su amada novia Belinda, aunque también lleva tatuajes en honor a su familia, a sus seres más queridos, a su carrera artística y a su música. Cristian Nodal es uno de los artistas mexicanos más escuchados de la actualidad. Además de su música, su imagen lo ha hecho muy reconocido, pues es uno de los pocos artistas norteños que lucen su cuerpo con tatuajes, dando así una imagen novedosa y diferente. El cantante reveló a la revista GQ México la historia de sus numerosos tatuajes y sus significados. Entre estos tatuajes, Cristian Nodal resaltó uno de los que tiene en el rostro, específicamente en la patilla, donde lleva la palabra Beli. Al explicar esto, Cristian Nodal señaló, pues Beli es el amor de mi vida. Cristian Nodal se define por medio de sus tatuajes como un hombre revolucionario, amoroso y con mucha fe. Lo dijo así, A mí me encanta la idea de revolucionar todo, en todos los sentidos, y más en los aspectos que me identifican, aseguró. El cantante lleva tatuajes con dibujos como una luna, un ojo, una rosa, una cruz y una herradura. Para Cristian Nodal, las miradas hablan más que las palabras, por lo que los ojos son una parte de la anatomía que rápidamente llaman su atención, y que le gusta llevar tatuados, tal como los ojos de su novia Belinda, que luce en el pecho. Cristian Nodal aseguró que las miradas le sirven para leer a las personas y distinguir sus intenciones. Para el famoso cantante, llevar una rosa simboliza amor, una cruz para él simboliza fe. La herradura que luce es de buena suerte. Además, Cristian Nodal lleva un tatuaje de un cactus, lo cual considera como un vínculo a su casa. Él dijo, soy del desierto. Recordemos que el cantante nació en Caborca, Sonora, y siempre ha tenido una fuerte conexión con sus orígenes. Cristian Nodal también luce el tatuaje de un sol y lo explicó así. Es una guía para siempre tener energía positiva. El sol es cálido y a mí me gusta dar amor a todas las personas que son importantes en mi vida, aseguró el famoso cantante. Otro de sus tatuajes llamativos es un alambre de púas y lo explicó así. Simboliza que, de aquí no pasan personas que no quiero que pasen. El cantante de, de los besos que te di, detalló que, aunque a sus papás no les gustan los tatuajes, él decidió comenzar a tatuarse a los 18 años de edad. Y bien, ¿qué opinas sobre el significado de los tatuajes de Cristian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos Ivana Lazarín, Eni Russo, Berifresi Uno Ramos, Pilar García. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.